Mi amor, ven acá Mira, láveme ese arroz Ya ve mi amor Láveme el arroz, corre, 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 me tengo que echarlo aquí Corre A ella quiere que yo le lave el arroz, yo voy a laver el arroz, eso era mi Ya, pero Dios es rico El flor, para que quede bien lavar Pero yo no tengo el avance Es la lavadora que te aprendía Y yo le tengo el arroz, ¿qué está haciendo? Lavándola Que el arroz está lavado, da más lo que hace falta, pancha Ay, qué bruto ¿Qué asada?